Era una noche fresca de otoño, alrededor de la una y media de la madrugada. Todo estaba oscuro y silencioso en el interior de Bray Road, que conectaba la autopista 11 con County Road NN. Lori conducía a su casa desde su trabajo como gerente de un albergue de Elkhorn. Y fue entonces cuando vio algo extraño. A un lado del camino, una figura de color marrón grisáceo oscuro estaba arrodillada de espaldas a ella. Sus orejas cortas y puntiagudas eran lo único real que sobresalía. Cuando Lori se acercó, se volvió, mostrando su extraña cara canina. Tenía los codos hacia arriba y las garras hacia afuera, así que sabía que tenía garras. Más tarde dijo que recordaba las largas garras, que parecían sujetar animales atropellados. Y sus ojos, que reflejaban el brillo de sus faros. Parecía medir cinco pies y siete y pesar 150 libras, por lo que pudo ver con una mirada fugaz. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los animales salvajes, esta criatura canina no salió corriendo. Sino que la miró directamente a los ojos. Lori se fue. Sintió como si fuera tan humano que no podía haber rastro de un animal salvaje en esos ojos. Hasta el día de hoy, ella cree que fue satánico. Tuvo la sensación de que era pura maldad. Ella realmente no cree en los hombres lobo, per se, pero cree que se podría conjurar algo. Su abuela era muy religiosa, y la abuela también lo creía. En algún momento después, Lori fue a informar su historia al control de animales del condado de Walworth. Y la suya sería una de las primeras en entrar en el sobre Manila, del oficial de control de animales, John Fredrickson, con la etiqueta Hombre Lobo. Y donde se produjo el primero de muchos avistamientos del primero, se recogería Bestia de Bright Road. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!